Con este párrafo Biden dobló a Obrador, otra vez lo doblaron y solo bastó un párrafo, un párrafo de la carta que le envió Biden hace tres días a Obrador, que éste expuso en la mañanera, pero no expuso este párrafo. El párrafo con el que Biden dobló a Obrador es este. Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración. Dos puntos. La falta de oportunidades económicas. Primero, la débil gobernanza. Segundo, la corrupción, la violencia y la inseguridad. Con esto lo dobló. Estamos, pero, hundidos y atascados en estas cosas que Biden dice. ¿Ustedes piensan que esto, Obrador, lo ibas a poner en la mañanera? No, hombre, pues si no lo expuso, ¿por qué no estar Hugo? Pero con esto lo dobló. Obrador andaba alegando que hay que apoyar a Centroamérica con Sembrando Vida y con esas idioteses que trae. Y Biden le contesta. No, señor. Esa no es la causa. La causa, porque la gente está emigrando, es la falta de oportunidades económicas. Esto es, falta de empleos, falta de que la economía suba, de que haya más empresas proporcionando empleos. Esa es la falta de oportunidades. Que los gobiernos no ponen las bases para que tú tengas una oportunidad para ir escalando para arriba, para que ganes más dinero, para que tengas una mejor vida. La falta de oportunidades no hay. El gobierno de Obrador no está poniendo las oportunidades, no está poniendo. Necesita poner, hacer eso el gobierno. Y luego la débil gobernanza. Es un nivelucho. Abrazos, no balazos. ¿Qué madres es esas? La corrupción. Y también la corrupción sigue en México, pero a niveles altos. Y luego le dice Biden, la violencia y la inseguridad. Y con esto lo mató. Con esto lo mató. Porque esas son las causas. La violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades y la débil gobernanza que hay en México. Le dijo, ¿sabes qué? Tu país es un país gacho. Por eso están huyendo. Por eso están huyendo de México hacia los Estados Unidos. Porque hay mucha violencia. Hay mucha inseguridad. Falta de oportunidades. No hay empleos. Y la débil gobernanza. Y con esto lo dobló. Y bien doblado. Y Obrador ahorita está una sedita. Y diciéndole amigo, mi amigo Biden y esas babosadas. Todos lo doblan. Porque la realidad, la realidad no la puede contener, Obrador. Se la pasa todas las mañanas ahí diciendo que la inversión extranjera aumentó. Y que no es cierto, no es cierto. Nada lo, nada, no puede vencer. La realidad no lo va a poder vencer, la realidad. La realidad lo va a matar. Siempre lo va a doblar. Y Biden lo dobló con esas palabras. La inseguridad, la violencia y la falta de oportunidades. Y un gobierno debilucho lo acabó, lo dobló. 29. Entonces, me dice esto. Es que es lo único que puedo mencionar. Voy a explicarlo. Según la información que me acaba de transmitir en una carta, mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice, esto es de la carta, el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. Así estamos. Hasta ahí la cita. Ya pues tenemos una buena relación con todos los países del mundo. ¿Y qué es lo que me ponen al final? Porque yo tenía en el texto original, decía que me acaba de transmitir en una carta el presidente Biden y me salió del alma ponerle mi amigo. Esto se lo agregué, no estaba en el texto original. original, en mi borrador. ¿Pero por qué le puse mi amigo? Porque ponle la postdata a mano que me puso. Es lo único, ¿eh? Y le ofrezco disculpas al presidente Biden, pero es para ver si ya con eso. Dice que por eso le puso que su amigo Biden y que ha amado Biden y que mi amor Biden, que porque Biden le puso con letra, con poño y letra, una firma ahí o no sé qué babosa le puso ahí. Pero ya con eso, con eso ya su amigo. No, güey, la méndiga regañada que te dio, la méndiga regañada que le dio que el país es un desmadre. Por eso están huyendo los mexicanos de Estados Unidos, porque no hay seguridad y no hay oportunidades. Y por la débil gobernanza, esas tres frases, esas tres definiciones lo acabaron a este cabeza hueca. No hay forma de que te puedas salir de eso. La violencia, la inseguridad es lo que está haciendo que se vayan los migrantes a Estados Unidos. Porque la carta de Biden le decía que van a ir a las causas. ¿Cuáles son las causas? La violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades. No hay empleos y no hay empleos ni siquiera bien pagados. La pobreza aumentando y el salario pobre también, que no pagan. Esas cosas lo doblaron a este doblado. Tenemos un presidente que cualquiera lo dobla. Se siente muy gallito, pero ya a la hora de los trancazos, pues tiene que arrugar porque es un fracasado. Tenemos que parar esta debacle en México, amigos. Tenemos que parar esta cosa. Si sigues votando por Morena, tú que sigues a Obrador, va a seguir lo más gacho después de los 24. Así que yo por eso te prevengo, no votes por Morena, ni un voto por Morena, amigos. Tú piensas que le estás haciendo un bien a tus hijos, a tus nietos votando por Morena. No, estás llevando al país al barranco, estás llevando al país al desastre. Vale más que se pongan las pilas todos los que siguen a Obrador y entiendan que esto no debe de seguir adelante. Si no, México se va al desastre.